La Universidad Nacional Autónoma de Honduras hace de nuevo una apuesta cultural. La librería universitaria José Trinidad Reyes ya es una realidad. Ubicada en el céntrico edificio administrativo de Ciudad Universitaria, la librería contará con 420 metros cuadrados, donde se fomentará la pluralidad del conocimiento, la creatividad y las nuevas ideas. Con una inversión de 7.6 millones de lempiras, la librería universitaria se posiciona como una de las más modernas del país y de la región centroamericana. Desde su fundación en 1961, la librería universitaria ha pasado por diferentes etapas, desde sus gloriosos inicios hasta su etapa de reforma. Ahora, la librería contará con un espacio idóneo donde se podrán encontrar más de 4.000 títulos de más de 20 editoriales nacionales e internacionales. Un espacio donde las personas encontrarán el libro indicado para una lectura agradable. A la vez, los visitantes podrán disfrutar de un café o comprar los artículos institucionales que pone a disposición la tienda universitaria. Asiste este 23 de abril, Día del Idioma Español, a la inauguración de las nuevas instalaciones de la librería, café y tienda universitaria de la UNAH. Un saludo a todos desde UTV. Nos encontramos aquí hoy para hablar de cultura, pero vamos a usar el libro para usarlo como un punto de partida y hablar sobre este importante tema. Estamos aquí con tres invitados especiales, con el señor Eduardo Ver, director de la Biblioteca Nacional, la señora Eugenia Ramos, que nos acompaña aquí de la editorial universitaria de la UNAH, y Guillermo Brune, director de la librería universitaria. Sean todos bienvenidos hoy a nuestro set de a fondo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues hoy nos tiene reunidos aquí la próxima apertura de la librería universitaria. 23 de abril es la inauguración en la universidad para todos es una fiesta y creo que debería de ser también para la comunidad en general. Tal vez, Guillermo, nos podrías explicar un poco de qué trata este proyecto, esta nueva librería universitaria. Pues este es un proyecto que fue impulsado, que ha sido impulsado por la actual administración de la universidad. Es un proyecto ambicioso. Digamos que dentro del espacio, los 400 metros cuadrados en el cual se enmarca, va a estar la parte que es para librería, la mayor parte digamos que es para eso, para exposición de libros, pero también tendrá un espacio para la tienda universitaria donde se van a vender cuestiones como gorras, camisas, que identifican a la gente con la universidad. Y un espacio también para el café universitario donde se van a adquirir este tipo de productos. Dentro de la librería, pues aparte de la inversión que se ha hecho en la infraestructura, también se destinó unos fondos para compra de libros, para renovar la bibliografía de la librería y un poco también para cubrir la necesidad bibliográfica de la comunidad universitaria, pero también proyectándonos un poco hasta la sociedad en general. Pues se ha trabajado con bastantes editoriales, no solo a nivel técnico o a niveles de texto, que digamos que son obligatorios para los estudiantes de la universidad, sino que también se ha enfocado también en, digamos, en libros de literatura general, o en ciencias sociales y este tipo de saber que debe estar al alcance de todos los públicos. Eduardo, María Eugenia, vieron el video ahorita que nos explicaba un poco de los detalles que conlleva este nuevo proyecto. Su opinión rápida por los momentos, ¿qué les parece? Damos primero. Gracias. Bueno, para mí, como justamente como lo decía Claudia, para mí y para todo el equipo de la editorial universitaria, y no dudamos que para toda la universidad, es un motivo de alegría que ya el 23 de abril tengamos con una librería a la altura de la universidad, de los cambios que la universidad está experimentando. Y lo que nos dice Guillermo en cuanto a la disponibilidad que habrá, no solo de libros de texto, sino también de libros de literatura, libros de cultura general, pues igual nos llena de satisfacción porque hablamos mucho de promover la cultura de libro y a veces se queda en el vacío, no está en los espacios, de manera que la librería, así como la editorial y la biblioteca, son herramientas que tiene la universidad y que la universidad tiene que potenciar para poder desarrollar esta cultura de libro que se pretende fortalecer en el medio universitario. Bueno, vamos a aprovechar para felicitar por medio de Guillermo esta reinauguración porque esta librería tiene 52 años de edad. Y aparece ya remozada, nuevecita, como recién nacida. Es una felicitación que se extiende a la actual administración de la universidad que hace patente y que está muy interesada en que la cultura de libro dentro del ámbito universitario tenga validez y tenga motivos para existir. Por supuesto, esta es la base para que de allí se desarrollen otros parámetros que tengan que ver con la cultura de libro, que se masifique, que se bajen los costos y que la gente busque los libros por placer, un poco mezclado con la necesidad, pero no por obligación. Bueno, en números la librería, como mirábamos en el video, fundada en 1961, el 50 aniversario, ya son 52 años de la librería, pero el 50 aniversario pasó totalmente desapercibido. La librería ahora viene y renace con una nueva inversión, 7.6 millones de lempiras. Pero creo yo que más allá de toda la infraestructura, el dinero invertido, la librería viene a ser algo más que una venta de libros. O sea, ¿qué va a apoyar la librería para la cultura nacional? La librería efectivamente debe ser más que un espacio para la venta de libros. Digamos que esa es la base sobre la que se fundamenta los libros y que estos libros lleguen a las manos que los necesitan. Pero tenemos que ver la librería en estos nuevos tiempos como un centro de agite cultural, sobre todo que intente, o que ese sea su objetivo, fomentar la lectura. La librería de la universidad en este año está con esos objetivos. Vamos a tener muchas actividades culturales, acercándonos también a los escritores hondureños, a los escritores jóvenes, pero también hacia otros lados del arte, digamos, un poco a la pintura, a la música y a todas aquellas manifestaciones que puedan provocar en la comunidad en general, que esa es la intención, salirnos un poco de la universidad, que puedan provocar en esta comunidad, pues el deseo de ir a la librería, saber que dentro de este espacio van a encontrar algo que les va a agradar. Todo obviamente va a estar basado en los libros, en la calidad de los libros que se van a tener y pues en la diversidad de estos libros. Y en estos tiempos donde hay mucho libro, pues está proliferando la nueva tendencia del libro electrónico, ya las librerías pues deben ir buscando estos nuevos espacios, estas nuevas formas de operar, digamos. Y pues para que la gente sepa que hay otras formas de llegar a los libros y a la literatura y pues ese es el objetivo y la intención de la librería. Tal vez ustedes van a tener otros medios para llegar a los estudiantes, a la masa estudiantil, con una base de datos que ellos puedan consultar rápidamente y saber dónde están los libros que necesitan. Y evitar así, tal vez, eventualmente, algunas cuestiones como mercados cautivos de ventas de libros dentro del sector universitario, el abaratamiento de los costos, que los estudiantes sepan exactamente dónde acudir para buscar un libro que no solo necesiten, sino que quieran leer por placer. Sí, digamos que también nosotros vamos hacia ese aspecto. Un poco facilitarle también a los estudiantes poder tener ese encuentro con los libros que ellos quieren leer y pues evitar un poco precisamente la obligación que creo que en cierta medida existe en estos momentos. Esto se hará a través, no solo a través de la librería, sino que a través de algunos comités que incluso la universidad ya empezó a trabajar, que está incluida en la editorial universitaria, de manera que tener para los estudiantes los mejores libros, no aquellos libros por obligación o que han sido impuestos por una persona, sino que a través de un proceso de selección. Precisamente, como editorial universitaria, tal como lo decía Guillermo, nosotros estamos muy interesados en que se aplique un acuerdo especial tomado por el Consejo Universitario en el año 2011, que se refiere a la venta obligatoria de libros y materiales de aprendizaje en la Universidad Autónoma, que hasta el momento, pues, igual es algo que hay que cubrir dentro de todo el proceso de reforma universitaria, en el sentido de que, en efecto, los textos y los materiales de carácter obligatorio que se pidan a los estudiantes sean de mejor calidad y que estén dentro de los parámetros que ya establece el modelo educativo de la nueva universidad. Hasta el momento, pues, no se ha logrado, hay que ser transparentes y decir que no se está aplicando ese acuerdo tomado por el Consejo Universitario por razones que van más allá, pues, de las competencias que tenemos, tanto la editorial como la librería universitaria. Pero, en efecto, ese acuerdo, una vez que se implemente, establece que en cada facultad, en cada carrera, habrá comités editoriales a los cuales se tendrán que someter cualquier libro que se quiera implementar con carácter de obligatorio, cualquier texto que se quiera pedir con carácter obligatorio a los estudiantes y será la editorial universitaria la encargada de producir esos textos una vez que hayan sido aprobados por estos comités editoriales. Ello no excluye, por supuesto, el reconocimiento de los derechos de autor que van a tener, van a continuar teniendo los docentes, porque hay muchos docentes que, en efecto, se dedican a la investigación, que se dedican a la creación y no se trata de ponerles trabas, ¿verdad?, ni de impedir o obstaculizar la libertad de cátedra, sino todo lo contrario, más bien de fortalecer esos esfuerzos que hasta el momento se hacen de forma individual en cuanto a la creación, a la producción de textos y centralizarlos, pues, de tal manera que se cumplan lo que establece en las leyes de la universidad, que ya establecen que un empleado universitario no puede hacer negocio dentro de la universidad, ¿verdad? Entonces, sino que, en el caso de los libros, ¿a quién le corresponde venderlos? A la librería universitaria, no como acontece ahora, que en cualquier esquina usted puede encontrar ventas de libros que se piden con carácter obligatorio a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la inauguración de la librería universitaria es un primer paso, pero todavía falta mucho por hacer en el tema del libro dentro de la universidad, ¿verdad? Y realmente que esto es un primer paso y es un compromiso, pues, en el que estamos involucrados todos y creemos que igual las autoridades universitarias tienen ese compromiso. Sí, digamos que la librería nos pone a todos en perspectiva de cómo tratar la venta de libros y el fomento de la cultura dentro de la universidad. Bueno, se me ocurre, digamos, al editorial, definitivamente, que tendrán que trabajar en conjunto, unirse no solo con la librería, la dirección de cultura, otra serie de dependencias que realmente se pueden beneficiar, la biblioteca. Así es. Digamos, es un trabajo en conjunto y me parece adecuado que en este año y con la reforma universitaria se venga a todos a trabajar en conjunto en esta situación. Y también, no solo dentro de la universidad, digamos que en todos los países la cuestión cultural funciona porque los sectores se unen, digamos, en la universidad, pues, unir la librería, la editorial, la biblioteca, que son áreas afines, pero también salirse un poco a trabajar con centros culturales afuera de la universidad, con la misma biblioteca nacional. Y, pues, en este país de eso necesitamos, por ejemplo, con la biblioteca nacional, llegar a acuerdos de mayor alcance, de hacer más actividades afuera de la universidad o igual la biblioteca adentro de la universidad, para poder llegar a mader público y hacer mejores actividades. Nosotros tenemos bien claro que hay una perspectiva alagüeña con la reinauguración de la librería y justamente en una fecha muy propicia que es la conmemoración del deceso del más importante de los escritores de nuestra habla y también de inglesa, porque es la misma fecha del deceso de Shakespeare, además de Cervantes. Y, por supuesto, la editorial que ya hemos visitado también tiene en perspectiva inmediata casi una renovación muy, pero muy importante para nosotros. La Biblioteca Nacional está tratando de hacer ya acuerdos con la editorial. De hecho, hay un borrador ya para eso. Eventualmente lo vamos a hacer con el sistema bibliotecario de nuestra universidad y también con la librería. Ahora hablamos del libro, de los libros, de los espacios donde están los libros, pero ¿qué pasará con los lectores hondureños? Porque es muy importante, o sea, necesitamos llegar con los libros a la gente, pero la gente está dispuesta a tomar los libros. Bueno, estamos entrando a uno de los temas más peleagudos de esta plática que estamos teniendo en este momento, porque nosotros, en nuestro país, ustedes y su servidor saben que es un desarrollo de tipo estructural. Todas las culturas que deberíamos tener están absolutamente en mora, incluyendo la cultura de la lectura. Bueno, no tenemos ni siquiera cultura electoral, cada cuatro años hacemos fila para votar por nuestros propios enemigos y ahora tenemos que andar tratando de hacer cuestiones novedosas como se hacen en nuestra universidad para procurar una cultura de la lectura que beneficie a todos. Sin duda alguna debemos empezar por las edades más pequeñas, pero mientras eso viene, hay que procurar cualquier tipo de apoyo para los prospectos que en nuestra universidad se están haciendo al respecto. Y usted lo decía antes, tratar de evitar poco a poco que la gente vaya a comprar libros, va a adquirir libros por obligación y más por obligación carcelaria. El mercado cautivo es un estigma que sobrelleva a nuestra universidad desde hace muchísimo tiempo y hay que estudiarlo para saber por qué razón ese fenómeno casi ha desbordado. No solo la universidad, yo creo que hay que decir que en todos los niveles educativos existe un mercado cautivo. Y conversábamos previo a reunirnos ya acá frente a las cámaras, conversábamos de que esa es una de las limitantes en el tema del libro y de la cultura del libro, del gusto por la lectura. Yo soy una persona que se supone que debería estar inmersa todos los días en el mundo del libro por mi oficio de editora y porque también escribo. Y sin embargo, a mí no me gusta, como estudiante, a mí nunca me ha gustado que me impongan una lectura determinada. Es más, he sido de los estudiantes rebeldes que a veces preferimos perder el puntaje si el libro no nos parece el adecuado, ¿verdad? Y con esto no estoy incitando a ningún estudiante a que hay que cumplir, ¿verdad? Con las normas establecidas en algún momento. Pero igual hay que salirse. Yo creo que lo que decía Guillermo es muy válido y me parece una estrategia que todos estamos adoptando, todos vamos hacia allá a ver el libro no como un producto aislado, sino que el libro como un producto cultural que está íntimamente relacionado con el arte en todas sus manifestaciones, está relacionado con la literatura. El libro no es su instrumento únicamente que se lee para obtener un conocimiento. Esa creo que es una visión que ya hay que irla perdiendo. Sí puede ser una herramienta de conocimiento, obviamente, pero básicamente es una herramienta para el disfrute, para conocer el mundo, para ver otros mundos. Y lo que ha pasado, creo yo, en nuestro país, como sin duda en otros países centroamericanos, es el hecho de ver el libro vinculado al tema del aprendizaje y el aprendizaje obligatorio, ¿verdad? El estilo de la vieja escuela. No se ha visto esa capacidad del libro como un, en primer lugar, como objeto estético, porque un libro bien hecho es algo maravilloso, ¿verdad? Que inclusive, aún sin leerlo, hasta con verlo, y qué hermosura, ¿verdad? Ahí hay arte de por medio, ¿verdad? Hay conocimientos, hay experiencias, hay el trabajo inclusive artesanal o trabajo de imprenta, o sea, hay unas cosas maravillosas por medio del libro. O sea, que hay que educar a la gente también a que aprenda a buscar el libro como objeto artístico. Como objeto artístico. Y por otro lado, también el libro, igual, no importa si el libro es electrónico. Yo al respecto tengo mucha esperanza porque veo que mucha gente joven está acercándose al mundo del libro y se está acercando a veces porque tienen inquietudes de escribir, a veces porque en la misma televisión vieron una serie que les gustó y de repente van a buscar el libro o van a buscar la película, ¿verdad? Perdón, ven una película que les gusta, igual van a buscar el libro. O sea, yo creo que no, nada de eso es negativo. Inclusive, si alguien quiere empezar a leer a través de un cómic magnífico, la cosa es que lea, ¿verdad? Que lea, que se aproxime al libro. Entonces, la estrategia que planteaba Guillermo, que es una estrategia que también comparte la editorial, que también lo está haciendo la biblioteca en las actividades que hemos desarrollado de manera conjunta, es acercar el libro a los estudiantes, a los jóvenes, ¿de qué manera? Bueno, pues, viéndolo al libro como un objeto que se puede tocar, que se puede disfrutar y que forma parte de muchas otras formas de diversión y de disfrutar la vida, pues, porque de eso se trata. O sea, los jóvenes tienen derecho a ser jóvenes, a disfrutar el mundo, a transformar el mundo y el libro es una herramienta más para lograr. Además, digamos que la gente que está metida en el mundo del libro, a través de un editorial, a través de la biblioteca, o en mi caso, a través de una librería, pues, de cierta manera tenemos un poco de esperanza en que siempre está el estigma, o la gente piensa que lo hondureño no lee, pero dentro de muchas razones es probable que no estén los libros adecuados para las personas. Nosotros la librería la abrimos el 23 de abril, que es la próxima semana, pero nosotros empezamos a traer libros ya este año y ya empezamos a ofrecerlos. Y la respuesta que nosotros hemos tenido, casi que solo en la comunidad universitaria, porque todavía hemos promocionado un poco para afuera, pero casi solo para ahí ha sido muy buena. Es decir, incluso a mí me ha sorprendido esa respuesta. Han salido lectores muy buenos, que yo no me imaginaba que podría existir. Entonces, existe, pues, obviamente eso de que hace falta que la gente lea, pero sí yo creo que con una buena estrategia cultural podemos llegar a llevarles estos libros a la gente. Y yo creo que sí, pues, todavía hay un buen porcentaje de gente que puede llegar a leer. Con las estrategias de todo tipo. En el caso de la librería universitaria, ustedes tienen planificado allá cuestiones que tengan que ver con presentaciones artísticas y culturales que acercan al estudiante a los libros. A veces van a oír a un músico o una banda o lo que sea para estar cerca de los músicos, pero ahí están los libros también. Están a la vera del camino, que es el verdadero camino. Y no digamos que hay café acompañándolo. Café y, ¿y qué? Me imagino que va a haber repartido de frutas y todas las cosas. Y supongo que van a poner también la palabra mágica en las invitaciones. Coctel. Es probable. Definitivamente que el libro es un mundo, como nos decía María Eugenia, y tal vez un mundo que se necesita que los jóvenes, incluso los universitarios que están rodeados de libros, no saben la importancia de lo que es tener, sumergirse en una lectura, aprender, descubrir, visitar espacios como la biblioteca. A mí me gustaría saber qué es lo que está leyendo el hondureño. Yo traté de buscar estudios. No hay. Pero tal vez ustedes de la biblioteca nos podrían decir qué lee el hondureño, qué busca. Bueno, la estratificación social tiene que ver mucho con la cultura de la lectura. El sistema bibliotecario de la universidad tiene fácilmente unos caminos atractivos para que el estudiante universitario esté inmerso en la cultura de la lectura. Pero eso no es así en bibliotecas como la Biblioteca Nacional de Honduras, es la biblioteca de más prestigio, pero la más magra del país. La más importante es ahora la Biblioteca de la Universidad Nacional. La Biblioteca de la Universidad Pedagógica es extraordinaria también, hay que decirlo. En la Biblioteca Nacional de Honduras llegan ahora unos 4.800 personas, la mayor parte de ellos jóvenes de educación secundaria, a hacer tareas. Todavía la lectura en ese ámbito es obligatoria. Hay que ir a hacer tareas ahí, pero hemos implementado estrategias, tienen que ser creativas, forzosamente. Por ejemplo, ahora se le permite en la Biblioteca Nacional de Honduras, que depende de un Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes, que los jóvenes lleguen ahí como a platicar, a llamar por teléfono, a divertirse, a hablar en voz alta y prohibir, por supuesto, todos los rótulos de la Biblioteca Ortodoxa, que exige que la gente esté ahí en silencio y que solo los momios vayan a visitar, nada más como en un templo. Es un templo, pero un templo en voz alta. Luego, en relación con la pregunta que básicamente nos compete, ahí no va a haber ninguna competencia con el libro digital ni con el Internet. Ahí llega la gente que no puede tener acceso al Internet. Bueno, si llega porque no tienen acceso a la compra de un libro, después vamos a hablar sin duda alguna de la carestía de los libros en nuestro país. Claro, porque es un mercado, que opciones también se están dando. Por eso la importancia de un proyecto de la apertura de una librería, el mercado realmente es bastante corto. Otros países, en Argentina, por ejemplo, caminar por calle Corrientes, es ir de librería, de libros usados, libros nuevos, o sea, una variedad, uno está expuesto. Nosotros realmente tenemos una carencia, como usted decía. Aunque fíjense que es interesante, yo recientemente trabajando en el boletín que editamos mensualmente en la editorial universitaria, que se llama Página del Viento, espero que me disculpen el comercial, me estuve pues leyendo una serie de, buscando lo mismo que usted, que lee el hondureño primero, no encontré nada, ¿verdad? Después, que lee el centroamericano, que lee el latinoamericano, y me encontré un estudio del CERLALC, el centro regional para la promoción del libro de América Latina y el Caribe, donde cosa curiosa, fíjense que Colombia, que es uno de los grandes productores del libro, y que tiene una de las ferias, las ferias de Bogotá más grandes, más grandes en el mundo, una feria de libro enorme, también allí se da el caso de que la mayoría de las personas que leen libros lo hacen por obligación, pues leen libros de texto, o sea, ¿por qué lee usted? Porque me pidieron libro de texto, ¿verdad? Entonces, claro, que ya si hacemos comparaciones numéricamente igual, aunque allá sean relativamente pocos, siempre son una mayoría de personas que buscan libros porque le gusta, le gusta leer, y en el caso nuestro, pues lo que decía Eduardo es muy válido, o sea, tenemos que estar conscientes del medio en que nos desenvolvemos, y no tenemos acceso a veces, o hay una gran, enorme cantidad de la población que no tiene acceso ni a los medios más imprescindibles, a la comida, al vestuario, a la salud, entonces el libro ha llegado a considerarse como un objeto de lujo, cosa que obviamente no es ningún objeto de lujo, es parte de las necesidades culturales que tiene todo ser humano, de los derechos de todo ser humano, ¿verdad? Pero la realidad es otra, o sea, esa es como una aspiración ahora, la realidad es otra, cuando vemos los salarios, inclusive personas que tenemos un salario medio, a veces nos vemos imposibilitadas de comprar, y hablábamos de que, vaya, por ejemplo, nuestros padres, que se yo, nuestros hermanos mayores, tenían mayor facilidad para comprar libros porque eran más baratos, obviamente eran más baratos. Esos libros están tan caros como en cualquier librería de la calle Cervantes. Sí, y entonces hablábamos de cosas como que había políticas de crédito, inclusive cosas que ahora... Que lo va a tener la... No dice que lo tiene para los empleados. Creo que esa es una pregunta que se le hará seguidamente a la librería universitaria, porque por el hecho de ser universitaria, ¿tiene una obligación de ofrecer los libros a un precio más cómodo? Yo creo que sí, una librería universitaria debería ofrecer los libros más baratos que cualquier otra librería. Actualmente nosotros, efectivamente, estamos poniendo los libros a disposición con un precio más bajo. Hemos llegado a esto, sobre todo, por medio de negociaciones por monto, digamos, no por acuerdos todavía, acuerdos con editoriales ni con otros gentes, sino que, pues, es una cuestión más bien económica, digamos, sencilla, de que el descuento que nos dan, que son buenos descuentos, en esto sí tiene que ver la universidad, al precio del libro no lo subimos todos, solo subimos un porcentaje. Entonces, desde ahí, ya la persona que llegue, sea alguien de la comunidad universitaria o afuera, ya tiene un descuento implícito, digamos. También participamos, vamos a expoferias, expoventas dentro de la universidad y, pues, algunas afuera de la universidad, donde también tenemos algunos descuentos. Y, pues, estamos analizando otras opciones un poco más comerciales, digamos, que van de acuerdo al mercado, como poner alguna tarjeta, pues, de por puntos o algún tipo de apartados o cosas de ese estilo. También, pues, vinculándonos un poco al área cultural, pues, hacer algún tipo, no exactamente de concurso, pero sí de alguna motivación, de acuerdo a planes de lectura, de personas que, demostrando de alguna manera que sí leen los libros, podríamos, pues, nosotros optar por becar a alguien, digamos, con libros durante un año, siempre y cuando se demuestre. Esto se tiene que hacer a través de algún proceso. Pero más que por los descuentos y todo, que sí, obviamente, estamos en eso, también nos inclinamos por ese tipo de actividades, pues, como becar, digamos, a la gente que está leyendo, que no se puede comprar un libro, y un poco fomentar a los que no están leyendo también con este tipo de actividades. Hay un recurso que puede dar muy buen resultado. Mario Eugenia mencionó en parte a estos países, sumamente cultos en ese aspecto, en relación con el libro, como Colombia tienen sus ferias internacionales, la República Dominicana, México, España, por supuesto. Aquí, hace unos 10 años, se hizo una feria que dio un buen resultado. ¿En 2004? Exactamente, sí. De hecho, la pobre Biblioteca Nacional de Honduras tiene ya su quinta muestra del libro, segunda centroamericana, ella con la República Dominicana invitada, y cinco países centroamericanos. Pero la gente llega, no llega a comprar, pero llega a ver los libros. Sí, ya es un paso. Sí, definitivamente que sí, es un paso exponer primero, y luego ver cómo se va desarrollando. Bueno, y ustedes como escritores, ¿qué tan difícil es escribir un libro en Honduras y venderlo? Ya que estamos hablando de la exposición del libro, digamos, escribir un libro bueno y hacérselo llegar a la gente. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Bueno, la tuya primero. Te quiero devolver la gentileza ahora vos, primero. Es sumamente difícil hacer eso, sobre todo para los jóvenes, y por supuesto para los que no tenemos dinero, porque evidentemente las autoediciones es lo mejor a lo que se puede aspirar. De esa manera, la partición de las pequeñas, de las magras ganancias, para poder, por supuesto, publicar un segundo libro, le quedan al autor. Eso no quiere decir que debemos divorciarnos de las editoras y editoriales, y de las librerías, para nada. Por supuesto, pero sí tienen que haber acuerdos éticos, de tal manera conducentes, que uno pueda editar un libro con estas editoriales, sin que tenga que pagar todo el costo del libro de un solo o en dos partes. Es probable que estén pensando en eso, porque si están inmersos en la oferta y la demanda, como obligan estos desafortunados tiempos, van a tener que permitir que los autores paguen una pequeña parte, vendan un poco su libro, y para poder pagar la edición completa. Hasta eso hemos llegado, pero eso debe hacerse. Es un mecanismo imaginativo para que los autores, sobre todo los jóvenes, que tienen menos dinero que nosotros, como autores puedan aspirar a autoediciones competitivas, son muy bien hechas, dignas, bien presentadas, y con un costo bajo. Hay que pensar ahora en que el autor no es solamente un individuo para componer un libro y venderlo. El ilustrador o la ilustradora es casi el 50% de un libro, y la separación de colores, tal como se estila en nuestro país, es sumamente caro. Su experiencia. Yo creo que ha cambiado mucho ese tema. Por años se venía repitiendo como una queja, que difícil, y todavía se sigue oyendo, que difícil ser escritora en Honduras, que no se puede escribir, no se puede publicar. Yo creo que sí es posible. Hay ahora muchas más posibilidades que en el pasado. Inclusive hablando con autores jóvenes, es interesante que muchos de ellos están haciendo uso de alternativas como la edición electrónica. Hasta tienen libros en Amazon y ese tipo de cosas. En cuanto al tema del libro impreso, como lo conocemos tradicionalmente, lo que decía Eduardo es válido. Ahí tenemos muchos casos de autores jóvenes que producen libros de buena calidad por medio de la autoedición. O sea, ellos mismos se han convertido en editores e inclusive tienen sus propias editoriales. Actualmente hay una gran cantidad de editoriales que en realidad son editoriales de autor. O sea, son creadas... Consellos, sí. Son para publicar, el autor se publica a sí mismo por la comodidad. O sea, básicamente porque no hay muchas alternativas editoriales. Inclusive la editorial universitaria, aunque nosotros queremos ser en algún momento una alternativa, pero depende también de un consejo editorial, ¿verdad? Que es quien a la larga de... No somos el equipo técnico, no es el director ni los que formamos el equipo técnico quienes decidimos qué es lo que se va a publicar, sino que hay un acuerdo que establece que hay un consejo editorial que es el que decide qué libro es el que se va a publicar. En ese sentido, sí puede ser que todavía no tenemos así editoriales como en otros países que funcionen realmente como tales en el sentido de que el autor lleva su obra y si está dentro de las políticas editoriales, pues la editorial se la publica y se hace cargo de todo. Tenemos inclusive editoriales, inclusive las que ya tienen cierto nombre en el país y que han hecho un buen trabajo, que ni siquiera reconocen derechos de autor, o sea, los pagan en libros a veces ese porcentaje de derechos de autor y en eso hay que reconocer que sí estamos atrasados en cuanto a industria editorial como tal, creo que no la tenemos en el país. Sin embargo, entonces está lo otro, hay otras alternativas como la edición de autor, la edición electrónica y por otro lado, también es importante, creo yo, tratar aquí el tema de las imprentas, porque el libro está muy vinculado con el tema de las imprentas. Creo yo que también, y aquí se notan ciertas diferencias, por ejemplo, en San Pedro Sula estamos notando que hay un florecimiento, digamos, de imprentas, de repente, no sé, porque no conozco quiénes son los propietarios, pero de repente hay gente joven o que tiene una visión más de futuro y utilizan otro tipo de materiales de mejor calidad, utilizan lo que se llama el papel libro, que también le llaman papel... O sea, el pintado. No es papel pintado. El libro viejo. Es una calidad que queda un libro que sí puede competir, es, digamos, hecho al estilo, a los estándares internacionales. Es un libro que se puede llevar, como decimos nosotros en la editorial, sin ninguna vergüenza, a una fera internacional de libros. Cosa que, por ejemplo, en la editorial universitaria hay que reconocer que con todo y que se produjo una gran cantidad de libros, algunos cuyo contenido es sumamente valioso y que nadie más los editó. Ese es el gran mérito de la editorial universitaria en décadas pasadas, pero la calidad de la edición es mala, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la responsabilidad de los editores de conjugar tanto el contenido, o sea, como una muestra de respeto hacia el autor. El contenido del libro y su presentación tiene que ir a la par, tiene que ser una presentación digna, decorosa, como lo decía Eduardo. Entonces, las imprentas en Teucigalpa, por ejemplo, no tienen, desgraciadamente, y nos ha tocado como editorial universitaria, ahora que la editorial universitaria ya no tiene imprenta, de ir a las imprentas locales de Teucigalpa y vemos que inclusive están administradas por personas que no, aunque ustedes no lo crean, no saben de libros. Les hablamos, por ejemplo, de que queremos papel libro, ¿qué es eso? No saben, ¿verdad? Entonces, es increíble, ¿verdad? O sea, no pasan el mismo material, papel bond 20 y la cubierta en cartoncillo satinado 12. Lo vas a abrir acá y estás leyendo las páginas. Correcto, usted les pide que el libro se pueda abrir porque eso es lo ideal, como lector uno disfruta que el libro se pueda abrir sin que se despeguen las páginas, pero acá muy raras imprentas cumplen con ese requisito, ¿verdad? La mayoría, usted abre el libro y ya se lee todas las oljas, se despegan. Entonces, es parte de... Se descuadernan. Correcto, entonces es parte de los criterios de calidad y que va a formar parte de ese proceso, de ese sueño, cuando vayamos formando lectores, yo creo que los lectores y las lectoras también van a ir exigiendo mejor calidad en los libros. Pero también, bueno, yo no sé si ustedes lo... Aunque usted ya, María Eugenia, ya lo dijo, ¿ha existido, hay una proliferación de libros hondureños? O sea, cuestiones de, por ejemplo, libros de poesía, han surgido muchos, hay una gran variedad de poetas que están haciendo libros, en menor medida, libros de cuenta y novela. Por eso digo que ya no es tan difícil, al menos al juzgar, por la cantidad de libros que se han impreso, se han puesto a disposición del público, ya no es tan difícil como antes producir un libro, ¿verdad? Hay más alternativas. Sí, también pasa un poco también lo de... lo que pasa con las revistas hondureñas, es que solo sale un número y no vuelve a salir otro. También con los libros creo que pasa un poco eso, es decir, los actuales escritores hondureños jóvenes sacan su libro y es difícil que salga una segunda edición o una reimpresión, se quedan solo en el primer tiraje, eso es lo que me parece. Pero sí he visto que en las librerías ha llegado más libro hondureño. Hay muchos libros hondureños, sí. Bastante, o sea, en cada semana llega... Pero, ¿qué oportunidad tienen estos libros hondureños en las librerías? No solo nacionales e internacionales, de acuerdo a los parámetros que nos planteó Mario Eugenia, la problemática que existe, ¿qué oportunidad tiene el libro hondureño? Pues, una buena pregunta, digamos que el libro hondureño... El canal, se supone que el mejor canal para vender un libro es una librería. Pero en Honduras creo que eso no pasa. Me parece que la forma de vender los libros en Honduras es a través de... Pues, a través de colegios, a través de una clase en la universidad. Es como asegurarse la venta, lo que hablábamos al principio sobre los mercados cautivos. En las librerías sí se vende el libro hondureño tiene que tener... Pues, yo he trabajado en... Hace varios años en librerías y sí tiene que tener una cuestión bien mercadológica para que se venda. Tiene que tener un buen nombre, tiene que tener una buena portada y funciona bastante a través de recomendaciones también. Lo que sí también he notado es que ya hay ciertos escritores que tienen nombre y si sale una obra... Escritores jóvenes, si sale una obra de ellos, pues ya la gente la busca. Hay un poquito de eso ya dentro del mercado de lectores, digamos. Pero, en general, el libro hondureño pues queda un poco rezagado dentro de las librerías. de Pablo Coelho o de este tipo de escritores son los que más busca la gente. El libro hondureño no podría decir a ciencia cierta, pero queda un poco relegado en la gente que anda buscando qué leer. Como que todavía no encuentran estos contenidos con calidad en los libros hondureños. Que, sin embargo, tal vez sea un estigma porque sí hay. Yo he leído alguno que a mí me gusta mucho leer libro hondureño y sí yo he encontrado pues contenidos de calidad a pesar de cualquier cuestión que pueda haber. Ha habido en estos primeros años de este milenio o de este siglo cierto repunte de la intención de los jóvenes de publicarse. Desafortunadamente todavía hay más libros de poemas que otros libros de ficción de teatro sobre todo de ensayo que son los menos los menos y los más importantes los de ensayo y eso tiene que ver también con la búsqueda de la fama y la auto autodefinición del nombre o como escritorio pero y también inserto dentro de la estructura del subdesarrollo nuestro la mayor parte de los jóvenes trata de publicar primero un libro de poemas y como a veces ignoran que la escritura en verso es la más difícil y creen lo contrario que es la más fácil entonces se produce una gran cantidad de libros absolutamente mediocres y algunos muy malos por esa razón es que también se hace necesario que haya estrategias de otro tipo implementadas por nuestra universidad implementadas por los talleristas implementadas por el estado por ejemplo una toma de conciencia del estado haría posible que los jóvenes puedan publicar para que sus libros sean vendidos por medio del pensum del ministerio de educación en los colegios de las ciudades más importantes eso sería un buen estímulo ya que no tienen dinero lo repito para hacer sus ediciones pero tiene que tener conciencia también de que la calidad es absolutamente necesaria y que se necesita un poco de esfuerzo para tener cierta preeminencia o subrayado en lo que tiene que ver con la autoría que se tiene que dominar el idioma se tiene que leer si uno quiere ser escritor y si uno quiere ser vendedor de tamales hay que saber en qué tipo de hojas hay que envolverlos y eso produce entonces en nuestro país el que haya tanto poeta y menos escritor bueno yo creo que aquí se han mencionado dos cosas que si bien están relacionadas en realidad son dos cosas distintas una es la valoración de los escritores las escritoras en nuestro propio medio en nuestro propio patio si lo queremos ver así y la valoración de estos mismos escritores en el exterior y otra sería cómo o qué posibilidades qué perspectivas tiene el libro hondureño como producto en el mercado editorial internacional en cuanto a los autores y autoras yo sí pienso que mientras sigamos con este mercado cautivo y que ya no es una responsabilidad de la universidad nada más sino que se trata del sistema educativo entero y se trata inclusive porque a veces cuando se habla de corrupción solamente nos referimos al estado y nos olvidamos de que también hay corrupción en los particulares cuando por ejemplo un docente una docente vende un libro de texto obliga a sus estudiantes a comprar un libro de texto únicamente porque el mismo docente lo escribió o únicamente porque el autor le está pasando una comisión que según me cuentan a mí no me consta pero me dicen que puede llegar a 60, 70 lempiras por libro ¿verdad? por libro entonces un docente significa que un docente que atiende qué sé yo unas seis secciones y que en cada una hay unos 60 estudiantes sumemos ¿verdad? a ver cuánto puede haber y todo esto lo digo con todo el cariño yo también soy maestra no pretendemos en ningún momento denigrar a los docentes sabemos que tampoco es algo que lo hagan todos pero es algo que sucede y que deberían ojalá los colegios magistrales pues enfrentar críticamente o autocríticamente estas situaciones porque como digo igual hablamos de corrupción y hablamos de construir una cultura de transparencia y todo lo demás pero solo aplicamos al estado y nos olvidamos de que también como individuos tenemos una responsabilidad en ese sentido yo creo que eso hace que no hay una valoración de los autores por la calidad de lo que escriben sino por su contacto ¿verdad? si tiene contacto en un colegio vendió el libro no importa nadie está juzgando si el contenido del libro es bueno o malo simplemente se vendió porque tenía un amigo X que se prestó a venderlo ¿verdad? entonces por eso es que en algunos casos encontramos que hay más valoración de los autores fuera del país porque fuera del país obviamente pues no hay ese problema ¿verdad? no se trata de que encontraron a alguien y le ofrecieron X cantidad por cada ejemplar la otra cosa es en cuanto al libro hondureño en el mercado editorial yo sí pienso que nos falta muchísimo o sea cada vez que uno va a una feria de libro hace poco yo estuve en Chiapas que Chiapas es en una feria organizada por la Universidad Autónoma de Chiapas ustedes saben que Chiapas es el estado pues centroamericano o sea por excelencia no solo históricamente sino por el hecho de que dentro del mismo México está un poco relegado ¿verdad? entonces obviamente no va a ser una feria de libro como la que tenemos en Guadalajara dentro del mismo México y sin embargo ahí mismo se están produciendo libros de una calidad que todavía no tiene libro hondureño entonces nos hace falta mucho a veces sí logramos y vemos libros muy bien hechos pero no es una norma ¿verdad? no es algo inclusive y hablamos de que por ejemplo estas compañías estas empresas que producen una gran cantidad de libros a veces clásicos o a veces de X autor y la venden masivamente en los colegios lo único que les interesa es la ganancia entonces no hacen un producto de calidad porque no les interesa sino que cuanto más ganancia si usamos papel malo esa es la mentalidad ¿verdad? si se usa un papel malo se va a ganar más ¿verdad? entonces eso como digo igual es una cultura un poco de respeto hacia el lector el lector tiene derecho el estudiante tiene derecho no importa si es un estudiante de la ciudad o un estudiante de la zona rural o un estudiante de un colegio de un barrio marginal todos tenemos el mismo derecho a tener acceso a un libro digno ¿verdad? no digo un libro lujoso digo un libro digno bien hecho con un cuidado editorial ¿verdad? que respeto pues respeto hacia el autor del libro y a quienes lo van a leer entonces si nos hace falta mucho y tenemos que estar conscientes de eso ¿verdad? y ojalá que encontremos y eso sí lo puede hacer la universidad generar instancias de capacitación tanto en el tema de las imprentas propiamente dichas en el tema de la producción de libro electrónico porque hacia allá o sea a mí me parece que van a estar paralelamente siempre los dos mercados el libro como tradicionalmente lo conocemos impreso y también el libro digital y también formar editores porque es otra gran deficiencia que tenemos en el país aquí cualquier persona que medio tenga algunos conocimientos de ortografía y redacción se considera editor o editora y no es así entonces nos falta mucho por avanzar en ese tema y si la editorial ojalá que en algún momento imagínense que tal que tuviéramos una maestría en edición como la tienen algunas universidades en México o en España ¿verdad? sería algo que vendría ayudar a fortalecer esta cultura del libro lamentablemente se nos está acabando el tiempo es imposible que retomemos todo como se está acabando ese yermo nos va a fiar los libros pero me gustaría hacer una última reflexión tocamos muy a la superficie aquí nos podríamos internar más y probablemente los tendremos de nuevo acá como invitados pero una última reflexión sobre la cultura del libro las aportaciones que se están haciendo en estos momentos para fomentar a mí personalmente me interesa que la la más el más alto porcentaje de la población hondureña inmersa en la pobreza y en el subdesarrollo no tiene acceso a los libros y en algunos momentos sumamente dramáticos los niños no conocen los libros me interesa que una política oficial del estado o universitaria al más alto nivel se preocupe también por la distribución de libros bien editados dignos y baratos para ser distribuidos de la manera más cómoda en todas las escuelas pobres de nuestro país fíjense que el ejemplo de la biblioteca nacional de Honduras es un poco pragmático en ese aspecto pero a la vez es patético nosotros tenemos 140 bibliotecas públicas municipales y tenemos muy poco que ofrecerles pues retomando lo que dice Eduardo yo quiero decir que la editorial universitaria dentro de sus planes está precisamente eso de constituir una una alternativa en algún momento no únicamente de forma individual sino de repente formar alianzas con la misma biblioteca nacional con cualquier otra institución que esté interesada para poder desarrollar proyectos de este tipo que contribuyen a llevar libros a mejor calidad y a menor precio hacia la gente en todos los niveles verdad no solamente obviamente que nuestra principal responsabilidad es a nivel universitario pero también si no hay pues existe ese vacío también a nivel de otros niveles como el secundario el público en general nosotros estamos en toda la disposición de entrar y solamente pues reiterar nuestra felicitación a la librería universitaria y saber que vamos a estar echándole el hombro todos todos para fortalecer la cultura del libro dentro de la universidad y en la sociedad hondureña bueno yo solo quiero decir que el proyecto de la librería universitaria lo que va a buscar es democratizar los contenidos y un poco tener un poco de equidad que es un poco lo que ustedes estaban diciendo ofrecer los libros a la mayor parte de la gente que la mayor parte de la gente los pueda adquirir desde UTV agradecemos que nos estén visitando esperamos tenerlos próximamente aquí Eduardo María Eugenia Guillermo nada más reiterar la invitación de que visiten la librería universitaria la nueva librería que se inaugura el 23 de abril y que estará abierta no solo para la comunidad universitaria sino para la población en general los invitamos también a sintonizar nuestras próximas ediciones un saludo desde UTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!